Hasta la noche veo lo que hace buen cocinero Estoy al borde tentando al destino Hice mi camino entre dedicarme a vivir o a encontrar los motivos Los años de humanos son intervalos de tiempo indefinidos Será el porvenir más de lo que he recorrido Que me seduce, mortifica más la casualidad O lo que llaman destino Percibo la ausencia de lo que aún está Y valoro el poder sentir la realidad intacta No se inclina a mi favor esa balanza Consecuencias de los actos que hacen ver claro tu error Una sonrisa que esperas con ansias en instantes Solo desapareció La causa de mi plenitud es efímera Y eso fue lo único que me enfermó Tanto tiempo, tanto sudor y sangre Tanto, tanto reducido a lágrimas Proyecto es como una moneda Para comprar y compartir el placer de la vida que nos queda La felicidad son solo momentos Por eso entendí que sin resentimientos Solqué las esperanzas al viento Pero al menos lo intento Un pesimista en su mejor momento La experiencia les da libertad de elegir Ser felices les causa pena y no lo entiendo Que tan ciega está tu alma piensas Mientras se te enfría la bendita cena Yo aprendí valores de la vieja escuela Charlando en el almuerzo con mi abuela Sé que nada permanece pero el ejemplo se te queda Asesino lento, el rencor que te envenena Y tiempo para todo, menos para otro dilema A menos que de este mierdero me saque un nuevo tema Que la saque del estadio para montarme un estudio Y grabar mi vida entera No me pridan prudencia Lo vale por ahorrarse la incomodidad Entre tantos sinvergüenzas Si me quieres, déjame en paz Si no me quieres, haz lo mismo una vez más Versificando derrotas, pulí mis textos con éxito Me pregunto por qué existo yo Aunque ya tengo un propósito Me paso de odioso Hablando con ese dios sordo Solo se enteran oídos chismosos Por esa razón escribo discreto Entre mis cuadernos Aquí donde tienes set de atención Por esa razón sirven de entretenimiento Yo perdí oportunidades De esas que distingue el sol brillantes Pero imposibles de apreciar muy bien Cabrón, lo peligroso de ser un genio Que sabe muy bien Cómo hacerse el torpe, ¿no? Me desangré verbalmente y no hay torniquete Ingenuo es creer que el otro un ingenuo es su quete Después de cada caída te dicen sobate Código de mis cicatrices demuestran mi aguante